¡No te confundas! ¡No te equivoques! ¡Viquicina Huayla! ¡A las wey a las wey! ¡Viqués! ¡Una del Huayla Juanca! ¡Presenta! ¡El Gran Carnaval Viquicino 2020! Domingo 8 de marzo, concurso nacional del Huayla Lunes 9, concurso de orquesta Martes 10, final finalísima Y premiación a los mejores conjuntos Cada conjunto con su propia orquesta Domingo 8, lunes 9 Y martes 10 de marzo Casa Real de Santa Clara Kilómetro 11 y medio, Carretera Central